El presidente de la República, Horacio Cartes, visitó al departamento de Alto Paraná. Inició su agenda con la recepción del primer vuelo comercial del Sol del Paraguay en convenio con la ITPUBI Nacional en la ciudad de Hernandarias. A las 8.30 horas, habilitaron la sede del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo Cenepa en Presidente Franco. Posteriormente, dieron apertura a la unidad coronaria UCO y terapia intermedia del Hospital de la Fundación Tesai y la subestación microcentro en 66 barra 23 KB, construcción de la línea de transmisión subterránea 66 Alto Paraná, microcentro en doble terna, ampliación de la subestación Alto Paraná, repotenciación de la línea de transmisión del 66 KB Acarag, Alto Paraná y construcción en un tramo subterráneo de 66 KB, kilómetro 4 Alto Paraná. Realmente, como estamos diciendo, usar los recursos que tiene la Tesai a favor de la gente, de una administración eficiente. Estuve recordando cómo se recibió este hospital en agosto de 2013 con varias demandas, con el aguinaldo utilizado en otros recursos. Tiene los certificados de alto nivel del Ministerio de Salud Pública, tiene una atención de primera y, como digo, hay que resaltar lo bueno y reiterar que esta inversión se ha hecho con recursos propios de Tesai que vienen de ingresos que se generan gracias a la medicina prepaga. Es importante mencionar y recalcar todo lo que se ha invertido, todo lo que la banda ha invertido en el departamento de Alto Paraná. Mencionaba yo que se ha invertido más de 140 millones de dólares en estos cinco años en el departamento de Alto Paraná. Ya se están acercando industrias a instalarse en la zona, y eso es muy positivo para el desarrollo del país. Específicamente a estas obras de la asociación microcentro, además mencionábamos de las obras que se está haciendo para sustituir todos los cables aéreos que tenemos en el microcentro de Ciudad del Este, volverlo todo subterráneo. Y eso va a hacer que Ciudad del Este sea la primera ciudad en todo el país que va a tener una mayor cantidad de instalaciones subterráneas. Y eso es una gran cosa.